Hola a todos, esta noche quiero hacer un homenaje de la salida de Gear 5 Aquí está, que acabo de comprar Y nada, pues un recordatorio de cuando salió Gear Software 1, la primera consola El primer juego, el remake de Xbox One Tradición coleccionista del 1 El 2 No me gustó mucho multijugador El 3, súper guapo Con la consola, que está guapísima Me encanta como quedó O sea, está súper guapa Los dos mandos Consola guapísima Y el juego, mola El 4 Que parecía que no, pero Está guapísimo, está jugando mucho Y merece mucho la pena Cuando lo cogió la nueva compañía Y bueno Hoy sale el Gear 5 Tiene una pintaca brutal Estuve jugando la beta Y está guapísimo Yo lo he comprado A ver Mi gata aquí siempre súper interesada también jugando Y está guapísimo Y está guapísimo porque El juego es que está súper bien hecho Todo En este momento lo estoy instalando Tengo aquí el DLC de la Lancer Es que lleva un Terminator Colega El Terminator jugable Para jugar online Flipa Brutal Las pegatinas Bestiales Brutal Y es que el juego Va a estar brutal No voy a jugar mucho ahora porque Trabajo mañana Pero Mañana lo probaré Y ya he jugado Dos fines de semana Y guau Salvaje Estoy deseando pasarme la campaña Y probarlo bien Bestial Súper guapo Gracias